Mi cariño puse en ti por piel y muy sincera Mi cariño puse en ti por piel y muy sincera Siendo dueño de tu amor te robaría esa flor si mi Dios lo permitiera Siendo dueño de tu amor me robaría esa flor si mi Dios lo permitiera Mi cariño puse en ti por piel y muy sincera